Bien, ahora sí entonces vamos a habiendo cancelado esta deuda del cronograma que teníamos vamos a ver las ganancias de las categorías ya entrando en particular y ahora vamos a volver entonces dentro de nuestro cuadro a la ganancia bruta o sea, cuando habíamos comenzado con la ganancia bruta para llegar hasta la clase pasada con las deducciones personales a la ganancia neta de este impuesto ahora vamos a subir de golpe otra vez al primer renglón de nuestro cuadro y en ese primer renglón nos encontramos a la ganancia bruta y ahí tenemos que dedicarnos a la ganancia bruta que llamamos a las rentas no ganadas a la renta de primera y segunda categoría la característica común de ambas rentas es que el generador de ese rédito o rendimiento periódico es un capital fuente que no requiere de sujetos que haga mucho o sea, poca actividad el factor capital es el generador de esta renta y el factor trabajo participa muy poco o sea, si yo alquilo una propiedad lo único que tengo que hacer es sentarme a ir a buscar una vez por mes si coloco a plazo fijo tengo que ir y renovarlo y ahora puedo hacer hasta por home banking me dedico dos minutos a renovar los intereses o sea, que son rentas en las que el contribuyente no tiene que transpirar para obtenerlo en el artículo 41 están las rentas de la primera categoría y en el artículo 45 y siguiente están las rentas de la segunda categoría lo primero que dice el encabezamiento del artículo 41 y del artículo 45 en ambas rentas es que si el sujeto que las obtiene a las rentas enumeradas en este artículo o en este otro el sujeto que las obtiene es un sujeto empresa esas rentas van a pasar a la tercera categoría en tanto no corresponde incluir en el artículo 49 que son las rentas donde están enumerados los sujetos del tercero o sea que si la renta está tipificada en el artículo 41 por ejemplo dice la alocación de inmuebles urbanos o rurales pero el que alquila el inmueble o el que arriende el inmueble rural es una sociedad anónima esa renta no va a ser de primera línea y segunda categoría sino de tercera como la renta podría estar en ambas porque el artículo 49 dice la renta de los sujetos del artículo 69 la ley acá busca una solución si no estaría en dos categorías a la vez, ¿cuál lo pongo? lo dice acá va a tener preeminencia en la tercera categoría entendiendo que lo que hace el sujeto empresa todo es de tercera categoría como una actividad que va a tener preponderancia respecto de la calificación objetiva de las rentas que están aquí en el 41 y en el 45 yendo ya al artículo 41 que tiene entonces en general la renta del capital inmobiliario nos encontramos que vamos a distinguir ahí que hay rentas transaccionales y rentas psíquicas rentas transaccionales son aquellas que están enumeradas en el artículo 41 que provienen de un acuerdo de voluntades una transacción con un tercero mientras que rentas psíquicas que están en los últimos dos apartados del artículo 41 son rentas en las que no hay ninguna negociación no anda A y B sino que está el señor A solo es decir esa renta es una renta que no proviene de dinero que le da un señor a otro o algunas prestaciones conjuntas dentro de las rentas transaccionales en el artículo 41 inciso A justamente está la locación de inmuebles urbanos o rurales por lo tanto ahí hay dos personas que hacen la transacción el dueño de la propiedad y el inquilino pero en realidad el encabezamiento del artículo 41 dice que estas rentas deben ser declaradas por el propietario de los bienes raíces entendíse por bienes raíces en realidad los impuestos desde el punto de vista de la legislación de fondo un bien raíz es un impuesto tiene raíces de que están afincados a la tierra pero esto no es tan así a pesar de que la propia ley lo dice porque en realidad el que va a declarar este tipo de renta no es solamente el propietario de los bienes raíces aun cuando la ley lo diga sino todo aquel que tenga el uso, goce y disfrute económico del bien aunque no sea el dueño y ahí la ley entonces está cometiendo tal vez alguna desprolijidad y algún tratadista ha dicho bueno no sé si yo no soy propietario no pago porque la ley me dice que tengo que ser propietario pero la propia ley establece también que por ejemplo el sublocador que era un inquilino que alquila a un tercero de inmuebles también va a estar alcanzado como ganancia de primera categoría el sublocador no es propietario o sea A le alquiló a B y B que es inquilino de A dice bueno una parte de la propiedad me sobra y se la voy a alquilar a C entonces el señor B que era inquilino no dueño se transforma en locador y celebra a su vez un alquiler con un tercero ese alquiler con un tercero será una ganancia del señor B por supuesto que el señor B va a declarar como ganancia lo que le cobra al señor C y va a poder deducir como gasto la parte que le pagó al señor A como dueño porque él no recibe el dinero limpio sino que tiene que pagarle al señor A una parte del alquiler entonces el sublocador de inmuebles también es un sujeto que va a tener ganancias de la primera categoría aunque no sea el propietario el artículo 41 inciso B dentro de las ventas seguimos con las ventas transaccionales establece que también estarán alcanzadas en la primera categoría cualquier contraprestación dice que se reciba por la cesión de derechos reales y antes decía de usufructo uso, habitación o anticresis y ahora agregó el derecho de superficie y similares o sea que en realidad voy a exponer la palabra similares es cualquier contraprestación por cesión onerosa de derechos reales los derechos reales están tipificados en nuestro código civil y comercial y tienen la característica de lo que se llama jurídicamente un número clausus que quiere decir esto en latín que los derechos reales en la ley argentina son una colección de derechos reales fija y que no permite a las partes crear derechos reales otras legislaciones permiten crear derechos reales como que las partes lo bautillen y le pongan un nombre aquí la mayoría no sostiene esto los derechos reales son sólo lo que la ley prevé hay un título en el código civil y comercial dice los derechos reales son estos bueno entre los derechos reales entonces lo que les pido porque no tenemos tiempo de ponernos a desarrollarlos acá para poder llegar con los temas es que ustedes miren en el código civil y comercial de los derechos reales ese capítulo entonces ahí tenemos por un lado dijimos que están dentro de los derechos reales el más común es el usufructo el usufructo es el derecho real por el cual un señor que es el propietario que tiene el derecho de dominio este derecho de dominio que es ser el dueño de la cosa permite dos cosas a ese señor él es el dueño de la cosa con lo cual tiene derecho de propiedad que leímos el otro día cuando leíamos a la constitución es el dueño nadie se lo puede quitar no hay propiedad colectiva digamos de las cosas como el sistema comunista y además de ser el dueño de que integre su patrimonio tiene luz y voces es decir puede hacer lo que quiera dentro de esa casa mientras no moleste a los demás no esté contrario a la moral a la buena costumbre y a la molestia a los demás entonces si quiere portarse bien portarse mal tener cinco amantes o un hogar de ancianos o un lugar de chicos desvalidos está lo mismo para nuestra ley algunos dirán que es mejor una que otra algunos dirán que es mejor tener cinco amantes en un lugar de chicos desvalidos otros al revés no importa él puede hacer con el inmueble lo que quiera lo que no puede es poner la música a los 200.000 decibeles a las 4 de la mañana un día miércoles por más que sea el dueño y además pueda disfrutarlo porque está molestándole al lado salvo que esté en el medio del campo tenga 12.000 hectáreas y nadie lo molesta entonces ese derecho de dominio se puede desmembrar en lo que se llama la nuda propiedad que implica seguir siendo el dueño o el usufructo que sería ceder ese uso y goce para disponer de líneas a lo que quiere dice el código civil sin enterar su sustancia es decir si yo tengo la nuda propiedad y le cedo el usufructo a otro o al revés el que tiene el usufructo lo que no puede es destruir el inmueble y convertirlo en otra cosa dice bueno está bien yo voy a usarlo y al usarlo voy a demoler paredes voy a dejar que sea una casa y la voy a transformar en un saugas no, no o por eso sin alterar su sustancia adendo puede hacer cualquier cosa cualquier achuría mientras que el inmueble no me toque las paredes ni las puertas ni las puertas entonces esta sesión si se hace en forma onerosa esto es muy común que se haga entre padres e hijos es decir el padre dice bueno yo le voy a dar los bienes a mis hijos pero me voy a quedar con el usufructo no sea cosa que alguno quiera echarme de la casa y tenga esos problemas donde los mismos estos son temas que se ven muy seguidos el padre que se ilusiona un poco con sus hijos y que le da los bienes en vida porque le aconseja mirá que los abogados después en la sucesión se te quedan con todo pero el hijo puede ser peor que el abogado entonces guarda con eso entonces ¿qué ocurre? bueno yo previendo la situación le doy los bienes a mis hijos pero me quedo con el usufructo o sea que mis hijos no pueden disfrutar del bien pero son los dueños entonces esta sesión si es onerosa o sea si el padre se la da gratis no va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias porque no sufrió ninguna renta beneficio o enriquecimiento si perdió la nuda propiedad gratis ahora si le cobra el hijo por ceder la nuda propiedad la casa vale 200.000 dólares te cedo la nuda propiedad en 150.000 dólares y yo me quedo con el usufructo bueno la diferencia que se va recibiendo por esa sesión de nuda propiedad o sea en una cuota o en muchas cuotas será una ganancia de primera categoría ¿tiene periodicidad? no, no tiene periodicidad ¿por qué? porque no puede volver a ceder la nuda propiedad de la casa es una ganancia de capital pero ¿por qué está alcanzada? porque está en la lista negra de las categorías volvemos a nuestro primer que a la primera clase la ley establece que cualquier sesión de derechos reales estos son derechos personales lo de locación es decir no hay un no está definido como un derecho real alquilarle una cosa sino este derecho real donde desmembro el dominio en el usufructo y la nuda propiedad lo que provoca es para que el recibe esa sesión si es onerosa va a ser una ganancia de segunda categoría y así como tenemos el usufructo menciona la ley el uso la habitación la anticresis por eso les pido que esta la lea la búsqueda del Cuedo Civil donde todos tienen la misma característica el derecho real de dominio se desmembra en dos la superficie que incorporó ahora el nuevo Código Civil y dice y similares ¿cuáles son los similares? bueno cuando lleguen al Código Civil y Comercial se los van a encontrar a otros por ejemplo un derecho similar es el de servidumbre que es el derecho de paso es decir un señor tiene aquí un campo con su escritura y acá está acá hay un camino y acá hay otro camino entonces él viene por la ruta dobla en este camino y le dice ¿y cómo llegó al campo? no puede entonces esto es del señor A y esto es del señor B el señor B le da un derecho de paso que se llama servidumbre o sea que él puede pasar para llegar al campo del señor A pero solo puede pasar no se puede quedar acá a tomar mate solo transitar esto pasa con todos estos extranjeros que se han comprado digamos con nuestros recursos naturales las estancias el poder llegar a los esteros de Liberá llegar a los lagos del sur hay que pasar a veces por campos de señores que no son argentinos y que tienen este derecho de servidumbre para poder ir a ver ese lago o ir a ver a los esteros de Liberá o ir a pescar a tal lugar porque es el dueño de la laguna digamos del lago si yo cedo este derecho y el señor B le cobra a A por este permiso de paso esa es una ganancia que ahora está incluida que por ahí había un práctico de la guía viejo que decía que no estaba alcanzado ahora guarda con los prácticos viejos este derecho de servidumbre como es ahora un similar que están todos nombrados estaría alcanzado dentro de la primera categoría remítanse ahí al código civil y comercial para ver la diferencia entre los derechos reales pero todos tienen la misma característica donde el derecho de dominio se desmembran después seguimos dentro del artículo 45 con el inciso C bien cuando decimos similares aquí siempre estamos hablando de otros derechos reales sí cede la nueva propiedad y se queda con el usufructo claro él al tener el usufructo sería como el inquilino que subloca o sea que tiene ingresos que recibe y podrá deducir los gastos según lo que haga en ese local suponete tiene el usufructo y un local comercial entonces él en ese local comercial tiene que hacer reparaciones para mantenerlo y ahí tiene un negocio bueno esos gastos tenían gastos necesarios según lo que haga con el usufructo pero por ejemplo si es un derecho de habitación habitación es el derecho que te permite a vos vivir entonces si es tu casa habitación ahí no va a poder deducir nada porque no lo está afectando a producir ganancias agravadas habrá que ver cada situación particular lo que dice el artículo 44 de la ley que no es el caso del 41B pero justo la pregunta de la compañía surge y ya lo analizamos es los contribuyentes que transmitan gratuitamente la nuda propiedad del inmueble es el caso que decíamos de padres e hijos le doy la nuda propiedad a los hijos gratis y me quedo con el usufructo ya no es la situación del 41B que dice contraprestación onerosa o sea voy a recibir dinero de ese desmembramiento de mi domingo si se hace gratuito dice conservando para sí el derecho a los frutos de cualquier clase que sean uso o habitación o sea todos estos otros derechos reales se los queda el particular deberá declarar la ganancia que les produzca la explotación o el valor locativo según corresponda sin deducir importe alguno en concepto de alquiler o arrendamiento aun cuando se hubiera estipulado su pago entonces esto que quiere decir si yo cedí la nueva propiedad y me quedé con el usufructo pero lo hice gratuitamente no tengo ganancia del 41B pero al tener el usufructo veré si lo adquiero tengo una ganancia por locación del 41A si vivo no tengo ninguna ganancia en esos casos como yo hice una sesión gratuita no puedo restar nada no puedo restar nada porque nada pago bien y ahora yendo al al C dice el valor de las mejoras introducidas por los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos que constituyen un beneficio para el propietario en la parte que nos queda obligado a indemnizar y el D la contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo bien entonces dentro de estas rentas transaccionales tenemos aquí los del inciso C y D que los podemos como agrupar en el sentido que serían erogaciones que el inquilino haya incurrido en beneficio de la propiedad o el propietario y esas erogaciones serían en el 41 C las mejoras sobre la propiedad y en el 41 D los impuestos y en realidad el decreto reglamentario agrega y gastos que el inquilino erogó y el propietario no tiene que indemnizar esto digamos sería para ambos casos ¿no? es decir tanto para las mejoras como para los impuestos entonces yo tengo un terreno se lo alquilo se lo alquilo a un a un este tengo la manzana de los circos ahí en el Juan Pejusto se lo alquilo a una empresa y la empresa me hace un domo de lona ahí o de pina de vidrio para poder hacer espectáculos artísticos todo eso es una mejora yo tenía un terreno y ahora tengo un terreno con un domo el dueño sigue siendo el que lo alquiló esas mejoras que el inquilino hizo siempre que sean una mejora para la propiedad van a ser consideradas ganancias para el propietario porque él se benefició en que no las tuvo que en hogar siempre que el propietario no se la tenga que indemnizar ¿qué quiere decir esto? que el inquilino no se lo descuente de los alquileres y entonces no hay ninguna mejora y dice mira yo te hago un domo pero por 5 años no te pago nada no es una ganancia para el propietario si se le hizo las mejoras pero el propietario no tiene que pagarle nada no las debe indemnizar en ese caso va a ser una ganancia para el dueño de la propiedad bien y luego el artículo de habla de los impuestos y gravamenes pero luego el decreto parlamentario aclara de gastos que sean en beneficio de la propiedad que los propietarios no tengan que indemnizar por ejemplo si es la luz que consume el inquilino esa no porque no es una ventaja para el propietario no tenía que pagarlo porque si estaba cerrado no iba a pagar luz entonces tienen que ser reparaciones impuestos que si tenía que pagar él que graban a la propiedad que el propietario le tocaba pagarlos a él y que le pasó la carga del impuesto al inquilino y el inquilino lo va a tener que pagar adicional al alquiler sin que el propietario lo indemnice quiere decir sin que el inquilino se lo descuente de los alquileres entonces en estas dos situaciones estas erogaciones van a ser ganancias para el propietario por supuesto si estamos en el primer caso en el caso de la mejora vamos a verlo en el práctico que esa mejora va a ser una ganancia para el propietario y no lo va a deducir porque es una mejora sino a través de la amortización de la mejora porque se le va a desgastar porque el inquilino si invirtió pero se la va a usar se la va a entregar usada más desgastada en cambio si son gastos el inquilino que les pagó el propietario lo va a declarar como ganancia pero también lo va a poder reducir como gasto mientras sea un gasto necesario para obtener mantener y conservar ganancias grabadas por ejemplo los impuestos de la propiedad están en el artículo 82 inciso A vimos la clase pasada y dice que todos los impuestos que graban la propiedad serán deducidos vamos a ver que hay una deducción especial ahora que puede hacer que este resultado no de cero pero en principio es una ganancia y a la vez es un gasto bien el último la última renda transaccional que tenemos en el inciso E es el importe abonado por los inquilinos o rendatarios por el uso de muebles y otros accesorios que suministra el propietario entonces tenemos acá el 41E importe por el uso de muebles accesorios a la propiedad esto en realidad es para simplificar y concentrar el impuesto ¿por qué? porque el alquiler de cosas muebles está acá en la segunda categoría no en la primera ¿por qué está en la segunda categoría? porque esta es la renta de propiedades la primera la segunda es la renta de bienes muebles pero cuando ¿qué pasa aquí en Mar del Plata? cuando yo alquilo una propiedad se la entrego con la silla con la mesa con la heladera porque el ingeniero el veraneante no se va a venir con todo eso entonces le voy a alquilar Pelausis por 36 meses o 24 meses entonces yo le estoy alquilando la propiedad con todos los muebles que están incluidos en ella todos esos que reúnen la carácter de accesorio siguen la suerte de lo principal y van a seguir siendo ganancias de primera categoría aunque incluya el alquiler de muebles que sean de segunda ahora si yo le alquilo la propiedad y por otro lado le alquilo un gomón o una de esas bananitas para disfrutar la playa o una moto de agua que no tiene nada que ver con la propiedad ese alquiler separado y con un precio separado de la moto de agua va a ser un alquiler de segunda categoría que va a ser distinto porque uno va a seguir el criterio de lo de vengado y otro de lo percibido pero si es accesorio como serían la vajilla los muebles la silla los cartones etc. de la propiedad todo esto va a ser ganancia de primera categoría aunque sean bienes muebles y finalmente entonces terminamos con los últimos dos incisos que tienen la renta cíclica esos están en el 41 F y 41 G el 41 F y los dos son valores locativos el valor locativo de los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo veraneo u otros fines similares que ya esto lo habíamos adelantado cuando vimos el objeto que quiere decir similares por ejemplo para fin de semana o el valor no locativo de inmuebles cedidos gratuitamente o a precio no determinado en este caso como no tenemos una transacción no sabemos el precio pactado porque no hay ningún pacto con un tercero se irá a buscar el valor que tendría ese inmueble en la plaza a través de por ejemplo tasaciones de los martilleros aunque el decreto reglamentario establece algunas normas de determinación que hoy no tienen mucha aplicación porque dice que será el valor que tienen para los impuestos municipales o para la administración de obras sanitarias que en realidad tanto para los impuestos municipales o para la administración de obras sanitarias no se determine un valor locativo sino que tienen un valor que se determina en base a las normas puntuales de cada ordenanza municipal o sea que en definitiva en la práctica va a requer preguntar ¿cuánto sale ese inmueble de recreo y ahí se discute con respecto a eso cuando vamos a declarar los gastos necesarios si yo tengo un inmueble que me voy 15 días a Mar de las Pampas que es mío voy a tener que declarar la ganancia como si yo se lo alquilara en tercero aunque no obtuve ninguna renta lo que obtuve es bueno por fin de todo este año de loco me pude tomar 15 días pero no me ingresó un solo dinero y voy a tener que declarar igual una ganancia ahora ¿podré deducir los gastos de todo el año? bueno si el bien estuvo afectado a producir ganancias grabadas todo el año o solo estuvo afectado a producir ganancias grabadas 15 días porque ganancias grabadas lo son porque están grabadas por esta renta psíquica del artículo 41 bueno ahí había una discusión el fisco seguramente me va a dejar descontar los impuestos y gastos de esos 15 días y me va a hacer alguna objeción para el resto de los días pero lo cierto es que en realidad si vamos a mirar la ganancia real es supongamos que yo no lo use sino que se lo alquile bueno ¿qué va a pasar? lo alquilé 15 días lo demás día nadie me lo vino a alquilar porque nadie quiere ir a pasar a Madra Pampa en junio para trabajar con un pino porque es un periodo de morir entonces nadie le paga el alquiler pero yo tuve que pagar los impuestos de todo el año un casero porque si no entra no te deja ni el techo todos esos gastos de funcionamiento de todo el año ¿lo podría descontar de la renta de solo 15 días? pareciera que sí que en realidad son un gasto necesario para poder disfrutar de mis 15 días de mantenernos todo el año aún cuando el resto del año no estuvo afectado producir ganancias grabadas concretas en cuanto a que ni se lo alquilé a nadie ni tampoco me fui a disfrutarlo porque tengo que estar trabajando ¿y en el caso de la amortización también? claro en la amortización sería la misma discusión esta amortización por trimestre diría el inicio del trimestre en que me fui de vacaciones hasta el final del trimestre en que dejé las vacaciones es el que solo podría amortizar un solo trimestre si voy 15 días o lo puedo amortizar los cuatro trimestres en sentido de que estuvo afectado porque yo lo tengo que mantener para poder disfrutar de esos 15 días en el punto de vista en realidad económico yo tengo gasto todo el año siempre dicen que lo más cuando uno se compra una casa de veraneo festeja dos días el día que la compra y el día que la vende el día que la compra y te digo cariño tenemos una casa para pasar la vacación y después todo el año pagando impuestos para estar 15 días que después te llaman por el celular y te dicen volvete que no sé que los pelotes se armó y entonces me saqué la casa de encima y cuando quiere irme de vacaciones me voy a un hotel alquilo 15 días que me atienda entonces bueno lo cierto es que esas anécdotas de bolsillos son reales en el sentido de que la inversión para disfrutarla requiere de una serie de gastos en el periodo en el que no lo estoy disfrutando bien esta es la ganancia bruta y de esa ganancia bruta ¿cómo llegamos a la ganancia neta? vamos a restar las deducciones del artículo 80 todos los gastos necesarios las deducciones generales del artículo 82 que las vimos ¿no es cierto? cuando sean relacionadas al inmueble de la primera categoría y hay una deducción especial de gastos de mantenimiento en el artículo 85 que esa es específica para la primera categoría esa deducción del artículo 85 dice que va a tener que deducirse en base a una opción la opción la opción que tiene el contribuyente es deducir en base a gastos reales según comprobantes o gastos presuntos es decir sin mirar los comprobantes reales a razón de un 5% sobre la ganancia bruta lo que establece los requisitos para los gastos reales es que sean necesarios para mantener y conservar la ganancia grabada respecto de los gastos presuntos lo que se plantea es que para el ejercicio de esta opción hay una serie de requisitos el primer requisito es que son por todo concepto que quiere decir que todos los gastos de mantenimiento incluyendo expensas seguros dice la ley van a estar aparcadas por este 5% eso que quiere decir si yo elegí gastos presuntos sin mirar los comprobantes no puedo deducir el 5% y además la póliza del seguro contra incendio de la propiedad todos los conceptos que abarcarían el mantenimiento van a estar sustituyendo los gastos reales según comprobamos bien el otro requisito es que debe ser utilizado para todos los inmuebles o sea que no puede usar para algunos gastos reales y para otros gastos presuntos el tercer requisito es que solo para inmuebles urbanos no puede usarlo para inmuebles rurales y el cuarto requisito es que debe mantenerse el método elegido por 5 años un requisito adicional que lo excluye no más que lo incluye sino que lo excluye sería que no puede utilizarse gastos presuntos para los sujetos que tengan administradores que deban rendir cuentas de estos gastos al propietario aquí vimos todos los gastos deducibles de la ganancia bruta que plantea la ley y solo me resta mencionar pero lo vamos a mirar desde el práctico que el decreto reglamentario no aporta mucho pero tiene a su vez algunas aclaraciones respecto de las deducciones de gastos y eso está en los artículos 56 a 63 entonces ganancia bruta menos gastos necesarios en la ley vamos a ver el artículo 41 42 43 y 44 y en el decreto perdón seguimos con la ley artículo 80 acá para los gastos necesarios 82 y 85 aquí 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 la ganancia bruta y esto también es de la ley y en el decreto reglamentario tenemos los artículos 56 a 65 que aclaran sobre la situación en general por ejemplo cuando vamos a los gastos necesarios cuáles son los que aclara y precisa el decreto reglamentario que los intereses hipotecarios para comprar una propiedad que voy a entilar los voy a poder reducir de la ganancia bruta de primera categoría los intereses pagados también aclara el decreto reglamentario que si tengo incobrable como la renta rige criterio de lo de vengado recién voy a poder hacer la deducción como incobrable de la renta cuando finalice el juicio de desalojo o sea no al día que el inquilino me dejó de pagar un mes ya no declaro incobrable tengo que iniciar el juicio acción judicial y cuando termine el juicio de desalojo ahí recién puedo mandar a pérdida como incobrable también aclarando que si una pérdida la declaré como incobrable y después del juicio de desalojo logro cobrarlo deberé declarar como ganancia de primera categoría el recupero de sin cobrar primero mandé a pérdida en el año 2017 luego finalmente cobré y antes no mandé a pérdida ahora lo tengo que recuperar y declararlo como ganancia entonces estas son las precisiones que menciona y en el último del inmueble adquirido en el transcurso del año fiscal dice que cuando lo hagan el año fiscal dice que cuando yo entre en posesión del inmueble podré hacer las deducciones aún cuando no tenga la escritura por lo que vimos será otra vez cuando veíamos boleto y posesión para la enajenación aquí menciona lo mismo pero para la deducción en el momento que yo estoy en posesión del inmueble aunque no tenga la escritura y empiezo a generar gastos esos gastos se van a poder reducir en el año en que tenga la posibilidad otra situación particular que tenemos con un arrendamiento en especie entonces vamos a tener que explicarlo no por el país cuando vamos a los artículos de la ley yo pensé que estaba en el práctico una situación particular son los arrendamientos en especie vimos en el artículo 41 inciso A que la locación de inmuebles rurales o urbanos está alcanzado por el impuesto pero esa de locación puede ser en efectivo o en especie ahora que pasa resulta que es muy común y ahora también en los inmuebles urbanos pero es tradición en los inmuebles rurales que la cesión del uso y goce de las propiedades rurales se haga a través de mecanismos donde la contraprestación sean productos que se siembran en ese campo y entonces ahí nos encontramos que la ley de arrendamientos rurales la ley 13.246 tipifica que habrá contrato de arrendamiento cuando el dueño de un predio rural y cuando es un predio rural cuando no esté sea urbano y cuando es urbano cuando la municipalidad diga acá termina el pueblo es decir cuando las normas catastrales definen a un inmueble como urbano entonces si yo voy por Edison y paso por el griego y sigo en algún momento se terminó Mar del Plata y empezó el campo bueno de acuerdo a lo que diga la norma catastral será que uno de esos barrios privados que hay por esas horas puede ser que esté el un inmueble rural o el un inmueble urbano finalmente finalmente se deberán se deberán acomodar la norma catastral y decir siguen haciendo barrio y esto es todo urbano porque acá no están sembrando nada está todo el mundo viviendo que rumencó uno, dos y no sé cuántos más bueno finalmente entonces será rural o urbano en función de eso pero además de definir el arrendamiento que tiene que ser un inmueble rural según la ley catastral lo que dice es que el destino del predio es la producción agropecuaria o sea que si yo pongo como tiene este nuestro representante tenístico el papá en realidad Horacio Ceballos tiene una cancha de tenis en el Edison la un tenis más allá de que sea rural esa zona o no si no den el destino a la producción agropecuaria no hay contrato de arrendamiento hay que ponerse a criar bienes de la naturaleza vacas o grandes y finalmente el tercer característica que define el contrato de arrendamiento según la ley de arrendamiento rural como ven es muy vieja la 13.246 es que haya un precio cierto y determinado o sea que se trata de lo que llamamos los contratos conmutativos donde las partes establecen relaciones que no tienen a diferencia de los contratos asociativos no tienen intereses en común sino justamente son intereses contrapuestos yo te doy el predio o me das tanta plata ese precio cierto y determinado si puede ser en efectivo o moneda o en especie esto está en la ley 13.246 en el título 1 ahora el título 2 habla de contratos asociativos de esta misma ley y dentro de esos contratos asociativos aparece el contrato de aparcería el contrato de aparcería es aquel contrato donde se trata de un inmueble rural también se trata de producción agropecuaria son caracteres distintivos por eso está en la misma ley pero a diferencia de los contratos de arrendamiento del título 1 lo que se establece es el reparto de los frutos entre las partes y las partes aquí se llaman aparcero dador o simplemente dador y aparcero tomador o simplemente tomador mientras que las partes aquí en el contrato de arrendamiento se llaman arrendador y arrendatario para que hay esta explicación de derecho privado uno dice ya la aprobé porque el problema es que para la ley impuesto a las ganancias tenemos que resolver cómo vamos a liquidar el impuesto en un contrato de arrendamiento o en un contrato de aparcería en un contrato de arrendamiento nos vamos a encontrar que hay un artículo que es el 43 que dice arrendamiento en especie y entonces ¿qué es un arrendamiento en especie? la ley no tiene una definición tributaria de arrendamiento no hay autonomía del derecho tributario no hay definición y entonces vamos a tener que ir a ver bueno será arrendamiento lo que dice la ley de fondo cuando haya un contrato bilateral conmutativo un precio cierto y determinado entonces habrá contrato de arrendamiento cuando la parte entrega el predio rural para la explotación agropecuaria y a cambio de eso el arrendatario le entrega una cantidad fija de kilos o de dinero y no hay un contrato asociativo ese es el precio cierto y determinado determinado es porque sean efectivos tantos pesos o porque sea una cantidad fija de kilos por hectárea o por el total del precio entonces cuando hay un arrendamiento en efectivo se va a regir por las leyes normales serán los efectivos que vaya recibiendo el monto del alquiler y recuerdan ustedes que sigue el criterio de lo de vengado y en función del tiempo o sea que lo vamos a proporcionar en función de los meses transcurridos de ese contrato ahora cuando se trata de un contrato de arrendamiento en especie es decir que recibe una cantidad de kilos determinada nosotros tenemos un periodo que es el inicio supongamos que acá tengo el cierre de ejercicio y acá tengo el fin del contrato en este caso yo lo voy a tener que programatear por los meses del ejercicio uno y por los meses del ejercicio dos la renta la proporcionaré en estos dos años si es un arrendamiento en especie el artículo cuarenta y tres me dice que el valor de los productos recibidos pongamos que acá tengo la recepción se va a evaluar por los kilos al precio de plaza al cierre del ejercicio pero ese valor que voy a declarar acá precio de plaza al cierre del ejercicio por los kilos recibidos también lo voy a tener que prorratear en función del tiempo porque el artículo 18 que me habla del momento de vinculación del año fiscal no está derogado tengo que analizar el 43 con el 18 entonces supongamos que este contrato es seis meses en este año y seis meses en este otro año y el contrato dice que yo voy a recibir cien mil kilos de trigo y lo recibo el 25 de diciembre en navidad del 2018 entonces buscaré los cien mil kilos de trigo y lo multiplicaré por el precio de plaza al 31 de diciembre del 18 y si supongamos que el trigo está a tres pesos el kilo declararé una ganancia de trescientos mil pesos o sea que es la cantidad de kilos recibidos por el precio de plaza al cierre del ejercicio no al día que lo recibí y estos trescientos mil pesos voy a declarar seis meses en el 2018 150 mil y seis meses en el 2019 150 mil ahora lo que me dice también el artículo 43 es que si yo vendo acá el 15 de mayo del 2019 el producto porque tengo los granos ¿qué hago con los granos? quiero la plata el 15 de mayo los vendo y entonces si se hace la venta el 15 de mayo del 19 de los cien mil kilos a tres con cincuenta yo voy a tener una recaudación total de trescientos cincuenta mil pesos entonces lo que me dice este artículo 43 que este valor va a ser una ganancia de primera categoría no una ganancia de tercera categoría por venta de granos por actividad comercial ejercicio de la enajenación de acto de comercio lo voy a tomar como complemento del alquiler y entonces como yo ya declaré este es el resultado final tengo lo declarado en 2018 que era ciento cincuenta mil porque lo florratí en función del tiempo los doscientos mil pesos restantes va a ser una ganancia del dos mil diecinueve por lo tanto voy a declarar en el dos mil diecinueve estos ciento cincuenta mil que reservé más los cincuenta mil como resultado por la enajenación por la venta del cereal es decir en total los doscientos mil eso dice el artículo 43 la norma habla del valor de los productos recibidos y la pregunta que no soluciona bien el artículo 43 es ¿qué pasa si los productos los recibo el 2 de enero? y entonces ¿qué declaro en el primer año? nada porque no lo recibí pareciera que esa sería la solución en realidad lo que está determinando el artículo 43 no es el año fiscal y su momento de vinculación sino ¿cómo le pongo precio a este contrato que no tiene precio sino que tiene kilos? la parte no tiene precio cuando vos mirás el contrato no hay ningún importe dice recibirás cien mil kilos eso es lo que firmaron entonces ¿cómo le pongo yo le cuento las ganancias y tengo ahí una cantidad en kilos y no en pesos de moneda de curso legal en el país? entonces en realidad aunque lo reciba antes o lo reciba después la solución que yo voy a aplicar es esta misma es decir el resultado no va a cambiar voy a tomar los kilos recibidos o no los voy a poner al precio de plaza al cierre y voy a desparramar en función del año fiscal porque tengo que interpretar las normas de manera armónica es decir no que el 43 se contradice con el 18 ese es el criterio que dice la corte que hay que interpretar una ley que el legislador es sabio y no puso artículos contradictorios legislador si bien no es sabio es la presunción que hay y entonces en realidad voy a resolver de la misma manera y el impuesto me va a dar igual lo reciba antes o lo reciba después porque yo tengo que prorratear en función del tiempo y sé que lo voy a recibir que pasa si viene una helada y no cosecho nada en un contrato de arrendamiento para el dueño del campo no pasa nada para el arrendatario fulminar la muerte gasté plata y no coseché nada no tengo ninguna renta voy a tener un quebranto pero el dueño del campo dice vos me tenés que dar 100.000 kilos si vos no lo cosechaste bueno andá a comprar 100.000 kilos de trigo al mercado y tráemelo porque yo te alquilé a 100.000 kilos es un contrato conmutativo no hay acá alia ni asociación alguna todo es ganancia de primera los 350 son la ganancia de primera primero teníamos 300.000 que identificamos a la mitad del año a la mitad del contrato mejor dicho y luego cuando lo vendo aparece la ganancia en definitiva yo tengo que declarar 350 que es la plata que recibió en el bolsillo el dueño del campo lo va a hacer de esta manera 150.000 en el primer año y 200.000 en el segundo hasta que no venda no sabe como le va a terminar resultando el negocio yo porque en el recuo del año en el estado no sé si se acuerda de lo que está porque ya está a morir el contribuyente y era arrendado un campo parte para ganadería y parte para para siempre y lo que era de ganadería lo ponía en primera en las opciones lo que era de agricultura lo ponía en segunda bueno ahora vamos a terminar la explicación no sé como es el caso del práctico hasta aquí vimos que el contrato de arrendamiento va a ser siempre de primera categoría si es un contrato computativo donde se pacta un kilo fijo y no importa al dueño del campo cómo le va al arrendatario le vaya bien le vaya mal le va a recibir 100.000 kilos de trigo la ley habla de los productos recibidos y no soluciona el problema de si lo recibe después del cierre pero acá planteamos que la solución es la misma para aplicar el artículo 18 lo reciba antes o después la ganancia no va a cambiar ¿está entendido hasta acá? bien entonces ahora nos queda ver qué pasa si hay un contrato asociativo que debe ser tal vez el que tomaron en el recuperatorio ¿cuándo es un contrato asociativo? cuando es a porcentaje es decir cuando hay un reparto de los productos entre la parcela de la parcela tomador ¿qué quiere decir esto? que si le viene una helada un viento los animales se comen el grano las cotorras la hizoca lo que sea y no obtiene nada el dueño del campo no va a ganar nada porque van a porcentaje supongamos que la parcela el ador recibe normalmente o se estila entre un 30 y un 35% y el 65% para la parcela tomada entonces estos contratos no están en el artículo 43 de arrendamiento en especie ¿por qué? porque no es un arrendamiento es una parcería es un contrato que está en la ley de arrendamientos pero es otro título de la ley y en ese caso no se sabe porque la ley no lo prevé ¿qué tenemos que hacer con esto? tal vez no sabíamos qué hacer con esto en la recuperatoria entonces ¿qué es lo que ocurre en esta situación? la doctrina ha tratado de interpretar esto y ahí tenemos dos posiciones una es la del doctor Raimondi Achabayan que es su libro Impuesto a las Ganancias dice que esta ganancia reúne las características de un contrato de regalía y es de segunda categoría para el aparcero dador para el dueño del campo esto siempre sería así cuando el aparcero dador da el campo y recibe un porcentaje de la producción sin hacer más nada es decir él no elige qué agroquímicos voy a usar qué tractores voy a usar quién va a pasar la sembradora nada solo entrega el campo es el clásico digamos oligarquía terrateniente que era me acuerdo la señora que venía al campo que tenía mi abuelo que llegaba allá al sábado al cárcel se ponía en el hotel al cárcel y el día de la cosecha iba miraba ahí la producción y mis tíos que eran más grandes para el más chico le daban la producción y le decía no quiero ir al campo porque hay muchos pinchos entonces él ya ni pisaba el campo se quedaba en el hotel después el hijo ya fue al campo y se ve si mi tío se quedaba con algún grano iba a mirar pero ella no quería por los pinchos ese ese este contrato de la parcería es el que Raimondi y Chavaillán definen que es un contrato de regalía donde la definición de regalía del artículo 47 dice que es toda contraprestación por la cesión y goce de un bien y no dice mueble o inmueble por eso es raro que es de segunda categoría aunque se trate de un inmueble siempre que la la retribución sobre esa cesión se haga en función de unidad de producción o de venta entonces encaja perfectamente en la definición de regalía del artículo 47 este contrato de la parcería que está en la ley de arrendamiento rural aquí hay una definición tributaria de la regalía que para Raimondi y Chavaillán esa es la respuesta esta es una ganancia de segunda categoría entonces si es de primera es un arrendamiento conmutativo en especie es de segunda si es una parcería pero otros autores como los que escribieron en el libro la actividad agropecuaria especialistas en temas agropecuarios como Charadía Balanza Esvaliente Perla Olego yo me acuerdo que más son cinco dicen que esta es una ganancia de tercera categoría porque los dos son coproductores agropecuarios es decir los dos están haciendo una actividad económica empresaria uno a porcentaje y el otro y ahí tenemos las dos posiciones segunda o tercera hay un fallo Luis Fara que era para el impuesto de los capitales donde dijo que esta era una ganancia que no era de empresaria sino que era de segunda categoría si el propietario solo daba el predio rural y no hacía más nada que era el caso que le decía de mi tío la que no quería entrar al campo por los pinchos es decir esa no era una productora agropecuaria no sabía nada de campo solo recibía un porcentaje parece que ese sería un contrato de segunda categoría conclusión esto es un tema dudoso donde pareciera que si entre el dador y el tomador los dos participan en el proceso de la generación de los bienes de la naturaleza por ejemplo el dador además de dar el campo opina sobre las semillas o pone un tractorista de él y hace alguna tarea en conjunto que también sería válida a la luz del contrato asociativo de la parcería en ese caso sería una ganancia de tercera porque los dos son coproductores agropecuarios pero si solamente el predio rural y no participa en nada más que en entregar el factor tierra para generar ese proceso económico de obtención de los bienes de la naturaleza eso sería a lo que dice Raimondi Echavallani el fallo de Luis Faras una ganancia de segunda categoría y entonces lo que sí está claro es que si hay aparcería no es de primera categoría y si no es de primera categoría ¿qué va a pasar? si lo tomamos como de segunda categoría en el momento en que recibo el producto recién ahí tengo mi ganancia generada porque puede ser que de cero si la cosecha sale mal entonces cuando cobro y recibo mi parte de los granos ahí lo voy a declarar por lo percibido porque es segunda categoría y al precio del día en que percibo los granos o sea lo cobré en efectivo o en especie en este caso en especie si lo cobré el 5 de enero la cotización del 5 de enero si lo cobré el 28 de diciembre el 28 de diciembre y no lo voy a repartir por los dos meses por los dos periodos fiscales porque se va a tomar todo en el año en que cobro el serial y al tipo de cambio del día de lo percibido porque luego no se vuelve a ajustar no hay resultados por tenencia que declarar en el impuesto a la ganancia porque la ley no lo prevé esa es la diferencia entre un contrato de parcería y un contrato de arreglamiento en especie la renta se va a declarar entonces supongamos que tenemos el mismo ejemplo si es una parcería y lo consideramos como de segunda categoría el contrato iba del 1 de julio al 30 de junio acá está el cierre y si acá se produce la recepción de granos 100.000 kilos por la cotización del día de recepción supongamos supongamos que el día de recepción en vez de estar a 3 pesos porque no era el 31 de diciembre supongamos que esté a 2.80 y entonces yo voy a hacer 100.000 por 2.80 280.000 y como sigo el criterio de lo percibido ganancia de qué año va a ser el 2018 ganancia del 2018 280.000 bien ahora llega el 2019 30 del 6 y dijimos que el 15 del 5 lo vendo en 350.000 pero ahora estoy en una parcería uso los mismos datos como para compararlo el porcentaje justo le dio los mismos 100.000 kilos al porcentaje entonces el problema es entre los 350.000 y los 280.000 tengo una ganancia de 70.000 ¿qué hago con esta ganancia? yo no sé si ustedes saben mejor así me lo dicen es decir esta ganancia que yo ya declaré por lo percibido ¿debo declararla o no? en realidad es una ganancia que no estaría dentro de la segunda categoría porque lo que establece el artículo 43 que declare la ganancia por la venta lo hace para arrendamientos en especie pero no para parcería lo hace solo para la primera categoría y ya dijimos como principio general de nuestras mañanas constitucionales que no podemos aplicar la analogía en materia tributaria como no lo resolvió vamos a usar este artículo que es bastante parecido no podríamos y entonces esta renta va a poder tener el tratamiento de o fuera del ámbito si no es periódica o dentro del ámbito si es periódica es decir si todos los años hago a parcerías y habrá la discusión de si hay periodicidad o no incertidumbre que sea y luego si una vez que consideramos que es periódica dentro del ámbito el problema que tenemos es que no sabemos qué categoría ponerlo aquí podría seguir la suerte de lo principal sería lo más lógico y la incluyamos en la segunda categoría por lo percibido y el día que percibimos los 350.000 declaramos los 70.000 que me faltan porque yo ya declaré los 280 o lo consideraría una venta de tercera categoría iría por lo devengado si es periódica pero lo cierto es que esta situación tampoco está resuelta en la ley para un contrato de aparcería no tiene previsto que la diferencia entre el precio de venta y el valor declarado sea ganancia de primera categoría como tiene para la primera pero el problema está que el artículo 2 apartado 1 me dice que si tiene periodicidad está en el ámbito del impuesto y en alguna categoría hay que ponerlo entonces aparece en el contrato de aparcería toda esta serie de incertidumbre sobre qué categoría declararlo pero lo que sí tenemos como certidumbre es que no es un arrendamiento en especie y en el artículo 43 no sería aplicable bien vamos a verlo en práctica si en el arrendamiento en especie si recibe antes claro no por qué porque es el artículo 43 tiene una norma que está escrita que dice tome los kilos recibidos y póngale el precio al cierre ahora si lo vendió antes suponete que nos cobré el trigo por ejemplo se cosecha en diciembre y lo vendo enseguida porque estoy desesperado de planta lo vendí el 15 lo recibí el 15 de diciembre y lo vendí el 16 acá yo no tengo el final de la película el precio de venta obtenido digamos fue 350 mil entonces yo no voy a declarar el precio de venta al cierre del ejercicio cuando llegué al cierre ya terminó el valor de lo que yo sabía que gané lo vendí y no voy a ganar no voy a ganar la diferencia del precio del cierre solo se va a tomar el precio del cierre si lo recibo y lo vendo antes del cierre entonces ahí este valor no se va a considerar sería una situación particular que podría pasar el dador normalmente la señora esta ahí nomás lo vendía después iba para Buenos Aires con la plata el día que se cosechaba lo vendía un resultado por no por eso los resultados por tenencia digamos no están alcanzados por el importe porque la norma no lo establece lo que si establece son los resultados transaccionales de vender el cereal a un señor que compra granos este resultado es de primera categoría si lo vendo en el año siguiente hago este mecanismo si lo vendo en el mismo año yo ya no tengo duda sé cuánto obtuve por mil ventas y lo desparramaré seis meses y seis meses en función del precio de venta concreto que obtuve ya en el primer año acá le van agregando más complicaciones está bueno me dice si en vez de venderlo el 15 de mayo vendo la mitad el 15 de mayo bueno la mitad que serían 50.000 kilos lo voy a declarar en el año de la venta los otros 50.000 kilos que me quedaron al cierre del ejercicio 2 no los tengo que declarar al precio de venta del cierre del ejercicio 2 porque la ley me dice que solo en el momento de la recepción lo evalúe el precio al cierre entonces si vendí 50.000 kilos y en el ejercicio 2 está 3.80 no hago nada ahora si lo vendo al otro año un día lo voy a vender el precio del tercer año va a ser ganancia del año de la venta de primera categoría si estoy en arrendamiento en especie si estoy en aparcería el problema es este o será fuera del ámbito o estar agravado si está periódico entonces sería otro caso ¿no están exentos por 20B? ¿reporta? no porque este es un resultado no por una actualización o una diferencia de cambio sino por una transacción o sea no abarcaría el concepto de actualizaciones ni el de diferencias de cambio porque hay una operación onerosa con tercero esto es enajenación de un bien enajenación de un bien si es periódica está agravado y si no, no bueno, no sé qué dice el enunciado del caso pero no no es ni actualización ni diferencia de cambio ahora si fuera un resultado porque fueran dólares eso sí serían resultados exentos posteriores a la imputación pero por diferencia de cambio o actualización no por una transacción o sea si yo me quedé con el cereal y no lo trancé no lo vendí puede ser que sea aplicado el 20B solo en ese caso el 20B pero no por la enajenación sí la mitad quedaba evaluada siempre y no estaba ganada por la transacción claro exacto suponete acá que hubiera puesto 50.000 por 350 y en vez de 150.000 tomaría la mitad y el resto esperaría venderlo para declarar nunca declararía resultados por tenencia del segundo año el contrato de el desalojo el desalojo sí Si yo, digamos, hice el desalojo y lo mandé como pérdida y luego empiezo a cobrar en cuotas, sí, lo voy a poner en ganancia de primera categoría con respecto a cómo voy cobrando. Como que ahí ya estaría un poco el criterio de lo percibido. Porque ahí lo que dice el decreto reglamentario, estos artículos que decía 56 o 65, ahora si nunca lo mandé a pérdida porque lo arreglé con el tipo antes del juicio de desalojo, yo ya había declarado la ganancia por lo de vengado, entonces no voy a volver a declararla, si no la declaro dos veces. Si no lo mandé a pérdida, si me quedó en la medida que fueron corriendo los meses de alquiler, lo declaré, no me pagaba o no me pagaba. Después hago un arreglo dos años después, bueno, ya la ganancia ya la pagué el impuesto, no lo vuelvo a pagar. Ahora, si ese arreglo tuviera intereses por el amor, sería una ganancia de segunda categoría, los intereses. Ahora, si mandé a pérdida el capital, o sea que nunca pagué el impuesto, porque primero lo declaré y después lo mandé como pérdida, o sea que ya el impuesto quedó sin pagar al deducirlo, cuando vuelvo a hacer el arreglo, tengo que volver a declarar la ganancia. El capital de primera categoría separando los intereses de segunda y el capital de primera categoría. Si es que lo mandé a pérdida, si no, no. Entonces, ahí tienen ustedes en el decreto reglamentario de incobrables. Dice, los alquileres o arreglamiento de vengados, salvo los incobrables. Entendése por tales, los alquileres adeudados, al final los juicios de desalojo y cobro de peso. Recién ahí al final lo mandé a incobrar. En caso de especial, el AFIP podrá utilizar otros indicadores. Por ejemplo, no hice el desalojo porque el tipo se murió y se fue del país y no había terminado el desalojo. Podría usar otro criterio. Y cuando se recupere en crédito tratado impositivamente como incobrables, corresponderá declararlo como ganancia del año fiscal en que tal hecho ocurra. O sea que primero no tuvo que haber tratado como incobrarle antes. Y entonces volverá a declarar. Sí. Tiene reales por 3.000 y gastos sin comprobantes. Tiene 500 sin comprobantes. Claro, bueno. Ahí se va a aplicar la salida no documentada. O sea, si no tiene comprobantes y no te da ningún dato más, vos solo podrás restar 2.500 con la consecuencia que al no tener el comprobante no podés deducirlo, se le borró el 37 y demás deberás pagar el impuesto por no identificar al beneficiario. Salvo que diga alguna explicación de las excepciones del 38. No, pero en parciales se ponían 2.500 y se ponían mal. Bueno, por eso no sé qué dice el enunciado. Eso. ¿Y de eso solo? Tiene gastos por 3.000 pero el comprobante por 2.500. Bien. Claro, exacto. Vos tenés el comprobante. 2.500 no hay ninguna duda. Los 500 tienen que decir de acuerdo al artículo 38 no lo puedo deducir como gasto salvo que la CIP presuma las excepciones. La estaría evaluando si salía salida no documentada digamos en la evaluación y tendría que haber explicado eso. Que el 37 me dice no lo puedo deducir como gasto por lo tanto salvo que el enunciado tenga ninguna explicación más que vos decís que no tiene ninguna explicación más está abierto a que vos solo le digas qué pasa con las deducciones sin comprobantes. No lo puedo deducir por el 37 salvo que se presuma que la existencia de este servicio es para obtener, mantener ganancia grabada. Y si no comparamos 1.500 con el 5% si ya lo calificás como no deducible por el 37. ¿No se dice que en el caso de 500 aplicás la impuesta? ¿Le aplicás? Claro, o sea, habrá que ver que se está justo hablando de un parcial si le pedía que sacara el impuesto a la salida no documentada o no. A él decía que haga la declaración jurada solo lo impugnás como gasto y en las explicaciones le ponés como aclaración. Y correspondería el impuesto a la salida no documentada para lucir. Pero en realidad capaz que no es lo que te pide un parcial práctico que haga ser la declaración del contingente. Porque es un impuesto que va todo por separado no se mezcla con las categorías que es otro impuesto. ¿Tú me ayudas del artículo 85 de la adhesión de la opción? Que dice que se aplica a todos los inmuebles. Si vos vas por el año 3 de la opción, por el año 3 y justo compras un inmueble rural, ¿qué haces? Ah, bien, claro. Ahí vieron que los requisitos estaba diciendo que se aplica para todos los inmuebles pero solo para los urbanos y hay que mantener los 5 años. Ahí hay como una... Algunos de los artículos de la ley tenés que incumplir. Porque si vos compras un rural tendrías que pasarte a gastos reales porque solo se puede aplicar para los urbanos y para todos los inmuebles. Por lo tanto, ya al tener un rural no todos son urbanos y no cumplo con lo de los 5 años. Bueno, a mi entender ahí yo tendría que pasar a gastos reales porque estoy en una situación en la que no puedo cumplir con la ley pero no hice ninguna incorrección ni tengo que ajustar todo lo anterior. Me paso a gastos reales porque como el criterio de gastos presuntos es una excepción al principio general de base cierta. Por lo tanto, solo lo puedo aplicar mintiendo la declaración jurada por permiso de la ley que me dice use gastos presuntos y se cumplen los requisitos que la ley plantea. Entonces, en ese caso me pasaría a gastos reales el práctico es el número 19. Gracias. 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 ¿Esos 70.000 que quedaron ahí ¿de qué categoría sería? Y no hay una respuesta legal sería en el principio o si están en el ámbito podría ir en tercera categoría porque dijimos todas las ganancias que no tienen ninguna numeración van por el 49 o podría ponerlo en la segunda categoría como que sigue la suerte de lo principal que hay un vacío legal. pero solo va a estar en el ámbito si es periódico. Esto no cambia de nada. No, lo único que hizo es saco esto porque no no lo notaba. Claro, porque parecía que no admitía prueba en contra y cambié la presunción de aplicar. Bueno, entonces vamos a ver el trabajo práctico en el 19. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Determinar el beneficio en esto se obtuvo el señor justo de la renta durante el venido fiscal 2018 de acuerdo a la siguiente información? Considera la opción más beneficiosa para el contribuyente teniendo en cuenta que desde el año 2011 deduce gastos presuntos. Dice que posee una propiedad en la calle Catamarca 1111 de la ciudad de Mar del Plata propiedad adquirida el 21 de septiembre de 2010 en 4.020.000 pesos. La valoración fiscal del terreno al momento de la compra es el día 48.240 y la del edificio 273.360. La propiedad está compuesta por un local comercial que se adquirió desde su disposición y dos departamentos uno que utiliza el contribuyente como vivienda y el otro que cede gratuitamente a su hijo para vivienda. El 1 de junio del 2014 alquiló el local en 11.000 pesos mensuales por el término de 5 años. En esa fecha el inquilino introdujo una mejora por la cual el logador no estuvo obligado a indemnizar por 178.000 pesos. La fecha de la habitación de la mejora se produjo el 1 del 1 del 2015. Los gastos a cargo del inquilino durante el año 2018 fueron los siguientes impuestos inmobiliarios 1.575 pesos cuatrimestrales obras sanitarias 750 bimestrales impuestos municipales 700 pesos por bimestre pactados en el contrato de alquiler. Al 29 de diciembre del 2018 el inquilino no había abonado el alquiler correspondiente al mes de diciembre del 2018 ni los dos últimos periodos con vencimientos el 11 del 2018 y el enero del 2019 del impuesto inmobiliario y del impuesto municipal. Además el inquilino reparó en agosto del 2017 una gotera de una gotera por 16.500 pesos que compensó con los alquileres. Durante el año 2018 el propietario realizó las siguientes erogaciones reparaciones varias y pintura de toda la propiedad 28.500 pesos impuestos correspondientes a toda la propiedad obras sanitarias 1.430 bimestrales inmobiliario 3.200 pesos cuatrimestrales municipal 1.780 pesos bimestrales todos abonados puntualmente a su vencimiento. Pagó además una póliza de seguro contra incendio por 23.000 pesos anuales que cubre todas las propiedades. Otros datos valor locativo de la casa habitación 120.000 pesos anuales valor locativo de la propiedad cedida gratuitamente 85.000 pesos anuales. En ambos casos el valor locativo se determinó en función al valor de mercado del alquiler similares de las propiedades en la misma zona. Entonces acá lo que nosotros tenemos sería una propiedad ¿no? así la dibujáramos y tenemos por un lado el local comercial y después arriba tiene dos departamentos uno que vive el propietario es decir que sería casa de hilación para la ley y otro que cede gratuitamente al hijo. Entonces nosotros ya sabemos que por el alquiler que tiene el local comercial esta es una renta grabada de primera categoría una renta transaccional por el que cede gratuitamente es una renta psíquica ya también sabemos que es de primera categoría y por el que vive en la casa de hilación sabemos que es una exclusión de objeto que está en las exenciones en el 20-O entonces esto no constituye una ganancia grabada entonces nosotros vamos a poder computar los gastos solamente de que el local comercial así como vamos a tener que declarar las rentas vamos a poder computar los gastos sabemos que primera categoría es por lo de vengado con lo cual los gastos también van a tener el mismo criterio entonces yo voy a poder computar los gastos por esta parte nada más por esta parte no entonces lo que voy a tener que hacer ¿por qué no puedo deducir la de la casa de hilación? ¿se acuerdan? eso lo vimos en el artículo 17 en el tercer párrafo que decía en ningún caso podremos deducir gastos que se vinculen con ganancias exentas o no grabadas por el impuesto y el artículo que no me acuerdo cuál es ahora también en el decreto reglamentario vuelve a aclarar esto que es el 60 del decreto reglamentario dice que no se pueden computar los gastos proporcionales de la casa habitación entonces yo lo que voy a tener que hacer es proporcionar los gastos voy a tener que proporcionar los impuestos proporcionar los gastos de mantenimiento y proporcionar también las amortizaciones entonces esto es lo primero que ustedes tienen que tener en la cabeza otra cosa que se tienen que acordar es que de lo que se cede gratuitamente dice la ley o a un precio no determinado ¿qué pasa si es a un precio irrisorio? porque en un parcial pasó que era un valor que era muy lejano al valor locativo que tendría esa propiedad tenían que computar el valor al que estaba cedido pero no porque no era gratuito ni era un precio no determinado era un valor al cual estaba este no, era un alquiler lo habían alquilado pero un precio muy bajo era como nada parecía que era cedido gratuitamente vamos a suponer si no sé el inmueble era no sé que valía 80.000 pesos el por mes esto era de 1.500 pesos no sé 5.000 pesos era un valor muy pequeño entonces algunos lo que hicieron fue ajustarlo al valor de plaza pero en realidad no lo tengo que ajustar ¿por qué? porque la ley dice que voy a computar la renta cítica en el caso de que esté cedido gratuitamente o a un precio no determinado en este caso estaba determinado aunque era muy bajo entonces lo que tenían que computar era digamos el valor de la locación en ese caso por supuesto que el fijo después podrá impugnarlo pero a la lucha de la realidad económica de la ley 1683 sería una discusión de impuestos 1 digamos es decir de la aplicación de las normas de procedimiento si no sería tan fácil de eludir pero lo cierto es que en principio el contribuyente si él no tiene un precio no determinado va a declarar el precio pactado que podrá ser impugnado por el fijo porque tiene derecho a ver si ese valor es real tendrá que ir a fijarse a ver el inquilino si realmente no le está pagando algo por afuera el negro o que se yo y poder voltearlo mientras tanto ese es el precio que se va a declarar de que pactar pero en ese caso era donde estaba determinado el precio por eso ese precio en ese caso tomás ese precio aunque sea bajo yo no le quiero decir bueno eso es un enunciado de un parcial en el mundo real no es que es tan fácil el fijo si ve que alquilaste una propiedad de CUM a 500 pesos por mes si se puede determinar a determinarlo de oficio porque tiene facultades que ustedes aprendieron en el impuesto para hacerlo bien entonces esto sería lo que ustedes tienen que en principio entender del enunciado como para tener claro que gastos van a tomar y que gastos no y como van a declarar la renta que corresponde entonces por el inmueble de Catamarca vamos a tener alquileres de vengados por 11 mil pesos por los 12 meses porque dice que estuvo alquilado todo el año ¿qué pasa con la mejora? porque dice que la mejora primero lo que dice ya claramente es que es una mejora no genera dudas es una mejora estos cambios que hizo el inquilino y dice que el locador no estuvo obligado a indemnizar por 178 mil pesos entonces ¿qué es lo que yo me tengo que acordar en el caso de las mejoras? que las mejoras como el inquilino el locador no las tiene que indemnizar no las va a compensar con alquileres ni le va a devolver la plata va a ser una ganancia para él porque la parte del alquiler va a tener esa mejora construida en su propiedad entonces esa es una ganancia según la ley y la va a tener que declarar y el decreto reglamentario aclara cómo va a declarar esa ganancia y la va a declarar en los años que falten de contrato de locación es decir en este caso el contrato de locación se inicia en el contrato de locación se celebra el primero de junio del 2014 y la mejora de locación y la mejora dice que se habilita el primero de enero del 2015 y el contrato de locación original era por 60 meses porque dice que era por 5 años entonces era por 60 meses ¿cuántos meses transcurrieron desde que se inició el contrato de locación hasta que se habilitó la mejora? 7 meses entonces yo le voy a restar esta cantidad de meses que son 7 y entonces van a quedar 53 meses quiere decir que yo la mejora la voy a dividir para declararla como ganancia porque acá yo voy a estar declarando una ganancia porque no está obligado a indemnizarla en la cantidad de meses de tiempo que reste para el contrato de locación entonces los 178 mil los voy a dividir por 53 y los voy a multiplicar en este caso es por 12 meses para determinar cuál es la ganancia que yo voy a declarar en primera categoría por este concepto que son los 40.301 con 89 no se confundan porque es habitual que en los parciales lo dividen por la cantidad de años de vida útil del bien y eso la cantidad que restan que lo vamos a ver ahora en la deducción porque esta mejora si bien es un ingreso para el propietario porque no la tiene que indemnizar siempre va a poder la indemnicio no la indemnice va a poder deducir como le decía el profesor la amortización de esa mejora y esa sí se va a dividir por los años de vida útil que restan del bien principal entonces acá dentro de los 53 meses está en el artículo 59 inciso F del decreto reglamentario que establece cómo se prorrafea mientras que la amortización ya la vimos está en los artículos 83 y 84 que dice que es el 2% anual por trimestre desde la fecha en que terminó el bien principal hasta el final de la vida útil para que lleguen a un valor cero el bien principal y la mejor por eso va a tener como una amortización más acelerada como vamos a ver ahora en el tránsito entonces acuérdense de esto porque esto se confunde también bastante en el parcial ¿qué otra cosa vamos a declarar como ganancia de primera categoría? dice también en la ley que los impuestos que queden a cargo del inquilino entonces acá me dice que del local comercial me dice claramente ya me da cuáles son los los impuestos que quedan a cargo del inquilino y los gastos entonces el impuesto inmobiliario es cuatrimestral así que los 1535 los multiplicó por 3 obras sanitarias es bimestral 850 por 6 y el municipal es bimestral también 700 por 6 en total son 14.025 pesos que va a tener que declarar el propietario porque los impuestos están a cargo del inquilino si no estuvieran a cargo del inquilino y el inquilino lo compensa con alquiler no tiene que declarar nada como ganancia todo lo que esté a cargo del inquilino si el inquilino se hace cargo es una ganancia para el locador porque dice que la luz y el gas no los toma sería el mismo criterio de la obra sanitaria es una pregunta si sería el mismo criterio y es un servicio lo que pasa que ahí ya no no sé si sería un ingreso sería el fijo del medidor si claro en realidad digamos esto tendría que ver con que si es algo obligatorio para el propisario pagarlo o no entonces el servicio de agua digamos se dé o no yo estoy obligado a pagar de la obra sanitaria porque en realidad constituye una tasa que cubre el servicio de agua es un impuesto dentro de lo que llamamos las contribuciones especiales de la obra sanitaria ahora los servicios de luz y gas los brinda el Estado los brinda la empresa privada yo puedo dar de baja el medidor de luz y de gas y no tener ese gasto o si tenerlo porque lo quiero dejar igual entonces en ese caso está visto que ese consumo es un gasto propio del inquilino y que el propietario podría no tenerlo en cambio los otros son obligatorios entonces el propietario lo hubiera deducido si le tocaba pagarlo a él y ahora como se lo paga el inquilino lo tiene que declarar como ganado también lo va a poder descontar como gasto salvo que use el sistema de gastos presunto claro aparte en un contrato de locación nunca el locador se va a llegar a hacer cargo de la luz y el gas no pasa por eso por eso no está tan ahí porque es obligatorio no es que el de obra sanitaria es obligatorio el otro no no es obligatorio tener luz y gas vos podés darle baja al medidor por lo tanto en realidad es un gasto que yo se lo dejé el medidor para que el inquilino tenga luz y que la pague él como gasto de eso así que así funcionaría es un gasto propio del inquilino claro bueno ahí digamos que no 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 en el caso de cuando es por el consumo si vos tenés eso sería un detalle como muy finito si yo por ejemplo no adquilo la propiedad y hay consumo cero tengo que pagar algo de obra sanitaria sí o sí bueno ese monto fijo sería lo mismo que el impuesto inmobiliario es una contribución especial coactiva recursos tributarios que le tocaba al propietario y si se lo paga el inquilino es una ganancia para el propietario la parte del consumo que sería una adicional no la tendría que poner el propietario y ya sería un gasto directo del inquilino porque el propietario si no gasta nada de agua no le va a subir la boleta de obra sanitaria más que el mínimo fijo que es la tasa para lo cual si no nos da necesidad nosotros los órganos necesitarios lo vamos con un impuesto claro exacto si algo que diga que atribuye el servicio de agua lo que dice el análisis de la contribución directa territorial y otros gravámenes gravámenes que el inquilino no es gravámenes no la de servicio el reglamento dice gastos algunos dicen que modificando la ley dice los gastos que le correspondían al propietario por ejemplo yo le tengo que dar la propiedad en buenas condiciones se rompe el techo y el inquilino le repara el techo no es un gravámen pero le tocaba pagarlo al propietario porque no puede dar una casa con su techo imperial eso es una ganancia para el propietario porque era un gasto que le tocaba al propietario no es obligatorio es un gravámenes era propio del propietario porque estaba vinculado a la propiedad y se lo paga el inquilino y el propietario no se lo tiene que indemnizar en ese caso el reglamento extiende a estos gastos como ganancia gravada para el propietario los que se hubiera hecho cargos o sea que como concepto general tendría que ser son íncitos de la propiedad le tocaba pagarlo al propietario el propietario lo pagaría igual si no estaba el contrato de alquiler porque si se le rompe de hecho lo voy a hablar porque no se toque la casa lo pone como ganancia y después lo responderá como ganancia una pregunta con respecto a la mejora si la mejora se habilitará al 20 de enero por decirte una fecha toma un mes más completo ¿cierto? en vez de ser 7 meses serían 8 no porque la habilitación la cuento la fecha de habilitación la cuento como mes mes de alta también si considero en este caso justo más o menos son 7 meses si la habilitación sería el 20 serían 8 como 8 claro no serían los mismos el mes de alta lo considero también lo divido de 53 durante todo enero no lo cuento a enero para considerar los meses transcurridos ¿entendés? no, después no lo tendría que proporcionar por días claro por eso no, no al mes es decir considera el mes si lo proporcionan las por días tampoco está mal pero me parece más claro una verdad que se lo que está diciendo es que vos enero no lo contaste porque si es de una del 6 esa es la discusión del día ese mes que se toma por meses en T entonces dice bueno en este mes ya tengo la mejora entonces digo desde ese mes en adelante son los meses que me quedan hasta el mes anterior no tenía mejora digamos está bien lo traigo el primero de enero el primer día del mes que incurrí la mejora para tomar mes completo entonces sabemos que el valor locativo de la casa habitación de los 120.000 están exentos es decir que no los voy a computar y el valor locativo del inmueble cedido gratuitamente me lo da como dato y dice que son 85.000 pesos anuales entonces ya los declaro en primera categoría entonces hasta acá tenemos el total de ingresos que son 271.326.89 entonces ahora para determinar todos los gastos deducibles los que voy a tener que hacer es los que puedo apropiar directamente los voy a deducir directamente mientras que los que sean globales tengo que ver como los proporciono según lo que dice la ley y el decreto reglamentario entonces yo tengo un total de ganancias grabadas tanto de rentas transaccionales como de rentas psíquicas de 271.326.89 le tengo que sumar si van siguiendo la solución la ganancia grabada y no grabada es decir los 120.000 pesos se los sumo a los 271 para tener un total de ganancias y entonces los 271.000 divido el total de ganancias 391.326 me da un 69% significa que yo voy a poder tomar solamente de los gastos que sean comunes a toda la propiedad el 69% es decir que yo voy a el 69% representa esta parte del inmueble entonces tengo que ver en el caso de las amortizaciones como me dice es el valor total de la propiedad yo voy a poder tener que calcular el valor de la amortización y proporcionarlo por el 69% ya nos da el porcentaje del avalúo fiscal porque dice cuál es el porcentaje del terreno y cuál es el porcentaje del edificio entonces voy a amortizar solamente el porcentaje del edificio con lo cual esta proporción la saco y es el 85% voy a tomar el 69% del 85% voy a tomar solo el edificio y no puedo amortizar el que está para uso de rentas exentas que es la casa habitación acá tengo que hacer dos proporciones como decíamos recién entonces el 85% es el porcentaje amortizable del bien del valor del edificio 4.020.000 por el 85% me da 3.417.000 por el 2% anual como dice la ley por diciembre del 2018 que es el cierre del ejercicio que estamos liquidando no diciembre del 2017 sobre septiembre del 2010 que es el valor de la fecha de compra y entonces hasta ahí sería la amortización si todo hubiera estado destinado a producir ganancias grabadas pero como hay una parte que está destinado a una ganancia exenta lo voy a multiplicar por el 69% y eso me da 47.154.60 esa va a ser la amortización del bien y ahora voy a tener que declarar la amortización de la mejora para declarar la amortización de la mejora como les decía el contador vamos a tener que declararlo declarar vamos a suponer en este caso el bien se adquirió dice el recuerden ahí con el índice no nos olvidemos lo que explicamos la otra clase del artículo 89 que si el inmueble es adquirido antes del 18 ese índice diciembre 2018 sobre 2010 es 1 porque el índice se cortó en el año 92 ahora si yo tengo mejoras hechas en el 2018 como esas son inversiones hechas con la nueva ley el segundo párrafo del artículo 89 me dice que utilice el índice de precios mayorista respecto de diciembre del 2018 con relación a las mejoras con relación a las inversiones posteriores al año del 2018 no sé que índice le pusieron en la solución a este diciembre 18 enero del 2010 pero sería 1 1 entonces la fecha de adquisición es en septiembre del 2010 y la mejora se habilitó en enero del 2015 en enero del 2015 o sea que también va a tener índice 1 porque es anterior al 2018 habilitación de la mejora en enero del 2015 entonces yo sé que este es el bien principal entonces yo sé que acá voy a tener 200 trimestres de acá para adelante es el total de la vida útil que son 200 trimestres entonces lo que tengo que ver es cuántos trimestres transcurrieron desde que se compró el bien principal en realidad en este caso la adquisición coincide con la habilitación a producir ganancias grabadas si la compra hubiera sido en el 2010 y hubiera estado afectado a producir ganancias grabadas los 200 trimestres van a empezar a partir de ese momento posterior a contarse no desde el momento de la compra pero si yo voy a actualizar el valor a diciembre del 2018 sobre la fecha de compra la actualización del precio es en función de la fecha de compra y la cantidad de trimestres es en función de la fecha de habilitación acá coincide compra más habilitación entonces los 200 trimestres los empiezo a contar desde septiembre del 2010 septiembre del 2010 significa que del 2010 transcurrieron dos trimestres del 2011 cuatro trimestres acá sería 2011 del 2012 cuatro trimestres del 2013 cuatro trimestres 2014 cuatro trimestres y se habilita en enero del 2015 entonces trimestre de alta trimestre de alta yo lo voy a amortizar coincide el mismo criterio de la mejora con el inmueble general es decir trimestre de alta amortizo trimestre de baja no amortizo entonces ¿cuántos trimestres transcurrieron? cuatro por cuatro 16 y dos 18 18 trimestres entonces ¿qué significa esto? que acá al bien principal cuando habilita la mejora le van a faltar 200 trimestres menos 18 trimestres entonces esta cuenta me da 182 trimestres ¿qué significa? que yo voy a el índice normal es 1 dividido 200 que es igual a 0,005 por trimestre entonces acá lo que voy a hacer es amortizar un poquito más rápido el coeficiente sería 1 dividido 182 trimestres que son los restantes que esto da 0,0054 94,5 por trimestre entonces voy a amortizar este poquito más por trimestre ¿para qué? para que cuando terminemos de amortizar la mejora también se termine de amortizar el bien principal entonces fíjense la diferencia que acá para deducir la mejora como la amortización lo vamos a deducir en función del tiempo de vida útil que le quede al bien principal y como decíamos cuando yo voy a declarar cuál es el ingreso para el locador de esa mejora lo voy a declarar en función de los meses que restan de alquiler del contrato de locación que tiene lógica porque por ahí hay otro otro inquilino que hace otra mejora y la va a declarar en otro momento o termine el primer contrato claro y si hay otra mejora también esa mejora también va a ser amortizada en tiempo que reste de vida útil del bien es decir también va a ser este coeficiente va a ser mayor si hay una mejora que se realice y se habilite con posterioridad entonces este porcentaje se lo voy a calcular la mejora la mejora decía que eran 178 mil pesos dijimos el importe es el mismo entonces son los 178 mil aquí ya no tengo terreno porque a lo mejor es todo construcción así que va directo muy bien el 100% el 100% entonces esto me da 3.912 con 0.9 esto lo voy a tener que proporcionar por el 69% no ¿por qué? porque es todo afectado al local comercial y el local comercial está en un 100% fíjense si el pícaro del jefe de trabajo práctico me pone que el inquilino le hace una mejora sobre la casa donde vive que a veces pasan los contratos bueno eso no lo tendría yo que considerar si va a ser una ganancia para el propietario porque se ahorró de hacer un gasto pero luego no lo va a deducir o si por ejemplo le hace una reforma sobre todo al edificio en general con la regla del techo de todo bueno entonces habrá que sí usar el 69% para hacer la deducción de la amortización de la mejor bueno después ¿qué otro gasto vamos a poder deducir directamente? ya dijimos que los 14.025 pesos que eran un ingreso para el inquilino para el locador perdón por los impuestos a cargo del inquilino los va a poder deducir también directamente y después tenemos que ver que los impuestos de de la parte de arriba digamos de la primera piso sería porque tenemos lo de local comercial son 14.025 de esta parte 14.025 pesos y por el total los impuestos si hacemos el cálculo serían 28.860 entonces la diferencia entre 28.860 y los 14.025 me da cuál es el valor de los impuestos del sector de la primera planta que serían 14.835 pesos eso está involucrado en la casa habitación y en otro local si 14.835 se dio gratuitamente la diferencia pero yo puedo tomar estos 14.835 totales no porque hay una parte que es una ganancia exenta entonces voy a tener que proporcionar entre estas dos ganancias estos 14.835 y lo proporciono diciendo que estos son 85.000 pesos el valor locativo de lo que cede gratuitamente y 120.000 pesos el valor locativo de la casa habitación entonces este total son 205.000 pesos y 85.000 pesos es el 41% entonces el 41% es lo que voy a poder tomar de estos 14.835 entonces esto me da 6.082 con 35 esto es lo que voy a poder deducir de en concepto de impuestos por esta parte por la parte de la cesión gratuita la proporción más lógica pero en realidad esto no está en ninguna ley ¿cómo se hace el de prorrateo? dice que la ley es muy conceptual dice los gastos de ganancia exenta no los puede deducir y el 60 me dice prorrateo bueno ¿con qué regla de prorrateo? bueno una lógica esta es una regla lógica podría haber usado un metro cuadrado por ejemplo si todo era medio parecido a la misma calidad una regla el inspector luego en hacer y después tenemos los gastos de mantenimiento la ley dice que ya como lo explicaba el contador van a poder optar por gastos de mantenimiento presuntos que es el 5 esto también es fácil pero en los parciales no se equivocan porque lo que es fácil no le dan bolilla entonces cuando van a resolver se equivocan en lo fácil 5% de los gastos y no sé qué hacer bueno tienen que hacer 5% de la ganancia claro 5% de la ganancia bruta de la ganancia bruta total tanto de las rentas psíquicas como de las rentas transaccionales como de los impuestos a cargo del inquilino de todo por eso nosotros lo que hacemos es incorporar los impuestos a cargo del inquilino como gasto porque si bien fíjense que los 14.025 suman y restan pero en realidad si yo voy a tener que calcular el 5% de la ganancia bruta la ganancia bruta está aumentada si yo incorporo los impuestos entonces por esta cuestión es que se incorporan en la ganancia los impuestos a cargo del inquilino a pesar de que los puede deducir como gasto está compensada 6 y me viene el ejemplo que se dijo que el precio sería un precio muy bajo para nosotros calcular ese 41% podemos usarlo así o tendríamos que hacer un porcentaje más chiquito para usaría claro y si sería más chiquito podría igual usar ese prograteo para decir que el precio hay un porcentaje de los gastos voy a atribuir eso no está en la ley si acá está pactado ya vos no tenés un gratuito sino está pactado a mil bueno es mil y acá tenés que estimar cuánto saldría el valor locativo de la casa habitación te va a dar menos lo que vas a poder tomar tener que buscar un solo valor locativo tener que buscar un solo valor locativo porque la sociedad tiene los datos de la ganancia que vas a declarar la casa habitación ya no sería sentido sería alquiler bueno entonces que dice que vamos a poder tomar todos los gastos tenemos que considerar los gastos de seguro dice la ley es para considerar si queremos optar por el 5% por los gastos de mantenimiento presuntos o reales entonces en el caso del inmueble el seguro de incendio son 23 mil pesos total por toda la propiedad y dijimos que cuando es por toda la propiedad vamos a tomar esto representaba ya habíamos hecho la cuenta al inicio el 69% entonces de 23 mil yo voy a poder computar digamos 15 mil 870 los gastos de pintura también porque son por toda la propiedad por el 69% y la reparación de las goteras que la había hecho el locador porque en realidad el locataque no tenía que indemnizarlas las voy a computar al 100% porque es todo relacionado con ganancias agravadas entonces eso me da 52 mil 35 y lo voy a comparar con el 5% de la renta bruta de los 279 mil 71 mil 326 con 89 que me da 13 mil 1566 con 35 de los dos voy a computar el que sea mayor para poder deducir más ahora lo que tienen que pensar es que si les dicen cuál es la opción más favorable para el contribuyente y ustedes ya en el práctico en el parcial les dicen que los años siguientes no van a tener ningún gasto de mantenimiento por ahí a pesar de que este primer año les convenga deducir por gastos reales a la larga si deducen por gastos presuntos el 5% va a ser más entonces eso es lo que tienen que digamos que planear fiscalmente si les da ese dato ustedes tienen que la opción más beneficiosa para el contribuyente a priori sería la de este año pero en función de todos los años por ahí no sería la más conveniente recuerden que por el método elegido no lo podemos cambiar por 5 años el año que viene que no tengo reales que usan los presuntos no tengo que seguir con un la persona dice que fue en agosto del 2017 está machaca agosto del 2017 si fue en el 2017 no lo podríamos no lo podríamos fue el año pasado se lo devuelve o no se lo devuelve acá dice que no que no lo compensa ah lo compensó acá si lo compensa con los alquileres no es una ganancia para el hospital no, claro pero lo puedo decir como gasto porque en realidad fue un gasto es como si él hubiera cobrado el alquiler y con esa plata hubiera gastado no lo va a poner como ganancia pero si lo va a poder deducir porque es un gasto que lo soportó él al cobrar menos al alquiler lo soportó el propietario y eso no importa se le da quebranto ah, recuerden que no les puede dar la casa de recreo veraneo o los inmuebles seguidos gratuitamente no pueden dar quebranto ninguno de los dos es decir que si ustedes empiezan a compensar los gastos de la casa de veraneo acuérdense que solamente por el tiempo que se utiliza van a computar los gastos proporcionales al tiempo de utilización tanto los ingresos como los gastos el valor vocativo presunto si lo utilizan por dos meses lo van a computar por dos meses eso digamos es el criterio fiscal como decíamos que en realidad yo podría deducirlo todo el año pensando que son gastos necesarios para poder disfrutar de los 15 días que es la anécdota que se venden pero el criterio fiscal es que durante el resto del año no está afectado a producir ganancias grabadas porque solo son rentas cíclicas cuando las disfruto para recreo veraneo ahí digamos si quisiéramos deducirlo todo el año estaríamos frente a enfrentar un problema con el piso pero tendría sustento también la deducción en algún sentido por eso que se identificaba que es necesario pagar todo el año para poder tener los 15 días y disfrutar el de deducir solamente el tiempo que es proporcional claro sí porque ahora lo que sí tienen que tener en cuenta es que si el inmueble está ofrecido en alquiler si yo lo tengo para alquilar pero en realidad no se alquila es distinto que el concepto de recreo veraneo porque yo lo estoy ofreciendo para tener una ganancia grabada entonces esos gastos sí se van a poder deducir y en ese caso sí podría dar quebranto lo que no puede dar quebranto es cuando ustedes computan el valor locativo de la casa del inmueble para recreo veraneo y del inmueble cedido gratuitamente o un precio no determinado cuando compensan los gastos por ese tiempo que dura esa cesión o la utilización del inmueble para veraneo esa compensación no puede dar quebranto si les da quebranto ustedes computan hasta la cantidad de ingresos y ahí ponen cero porque esto no les puede dar quebranto fíjense que en el caso cuando yo lo alquilo de verdad en el verano podría deducir los gastos del invierno y si nadie quiere ir a Punta Bogote en junio no lo alquilo no lo alquilo pero yo tengo que pagar el impuesto de todo el año desde ahí si yo lo tengo ofertado en alquiler se supone que está afectado a producir ganancia ganada aunque no lo produzca efectivamente potencialmente porque yo estoy esperando que venga él si quiere venir a quien tiene semana largo se lo alquilo entonces ahí va a ser un problema de prueba el inspector que te va a decir no usted educa enero y febrero que es cuando lo alquiló yo tendría que tener el contrato que celebré con la inmobiliaria que se lo dejé para vender copia del aviso del diario de la capital donde lo puse a la ofertar el alquiler para poder demostrar que yo lo tenía afectado a producir ganancia agravada todo el año aun cuando concreté solo alquileres en una época del año bueno ¿qué más? bueno entonces acá claro que vos por ejemplo en este primer año como puede optar te conviene si vos tomaras este año solo vos podrías optar te convendría si te dice analicen este año ¿qué pasa? vos optarías por el primero por el 52.035 que son los gastos reales te conviene más pero si vos sabés que este año como propietario vos sabés que solamente este año vas a tener por ejemplo que arreglar para hacer gastos de pintura y las goteras porque vas a tirar los 5 años que vienen que siguen entonces tus gastos reales durante los 4 años siguientes van a ser prácticamente nada va a ser el seguro nada más entonces si vos tuviste diría te dieran datos como para planificar a lo largo del tiempo y te dice que vos tengas que elegir la opción más favorable para el contribuyente no solamente para este año sino mirándolo a futuro por ahí a futuro te conviene deducir la de gastos presuntos a pesar de que este año no porque en la totalidad de los años vas a poder deducir más que este año lo que bueno tendría que como que planificar bueno mi ganancia neta bruta espero que sea los próximos 5 años tal ¿cómo lo podría ser? bueno mejor que el contrato tiene una cláusula de ajustes y además tengo la mejora que ya sé que voy a declarar tanto desparramado en los 53 meses entonces saco ganancia bruta de 5 años contra gastos reales de 5 años y gastos presuntos de 5 años así lo que tiene que observar en el mundo real y decir bueno ¿cuál de los dos me conviene? porque capaz que este año gasté un montón de plantas y después no voy a gastar más porque ya dejé y pico pude el inmueble y no voy a tener más gastos reales de mantenimiento bueno y acá terminó el más que está tomando bueno acá dije 52 mil pesos y entonces el resultado en la primera categoría son 148 mil y esto tiene con 8 mil y esto es un poco que está tomando en la primera categoría y esto en la primera categoría